bienvenidos somos rachelando vamos a echarle un ratito más a super market together chicos un juego gratis totalmente gratis está en steam disponible vale a ver no es el mejor que te vas a encontrar de este tipo precisamente porque es gratis es decir el cajero está ahí te cobra los productos pero ni se mueve y este tipo de cosas pero bueno la función mínima la cumple que es crearnos nuestro supermercado irlo ampliando poquito a poquito y ese tipo de cosas vale así que vamos a continuar esto creo que está fijado vamos a cargar nuestra tienda de momento ya tengo un empleado como visteis en el capítulo anterior tengo un empleado se supone que tienen que empezar a ver robos también y ya he puesto un detector en una de las puertas lo que pasa que es que son caros ahí estamos reich el market chavales este es mi humilde supermercado de momento pero bueno de momento muy bien he jugado solo un día fuera de cámara para hacer un poquito de dinero ahora me toca comprar un poquito más porque la verdad es que bueno con el cajero se avanza bastante mantra un ladrón vale pero ha sonado ha pitado ha pitado aquí habrá salido por esta puerta y ha pitado que he hecho coger la escoba y darle un escobazo y recuperar los productos que te roba vale así que veremos seguramente haya más robos claro porque también en personal como veis hay seguridad vamos a coger una tablet ya que he hecho dinero y voy a poner otra de estas de seguridad es esta vale vamos a ver que esté a mí me gusta que esté las cositas un poquito centradas cuánto valen 900 bueno voy a poner las tres ya que estoy de las tres puertas no creo que me vaya a faltar dinero vamos a ir cogiendo más cosas lo que pasa que bueno veis con dos de estas que he puesto hoy es sábado venga directamente abrimos vamos a comprar ah que no he puesto al cajero 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 hay que ponerlo todos los días pedimos productos este tengo este voy a pedir una voy a pedir una voy a ir poco a poco vale botellitas de agua vale nos falta también azúcar azúcar y la sala final se ha vendido también vale yo las cajas las voy a ir tirando ahí vale azúcar y sal poquito a poco chavales azúcar y sal compramos de momento me entretiene más así que poner yo al reponedor porque la caja es más es más lioso no más más rollo por decirlo de alguna manera venga esta estantería nos faltaría un poquito de arroz todavía productos lácteos 20 venga voy a ir poco a poco ya hay basura por los suelos como veis vale arroz hay que ir limpiando yogures aquí no me queda ni uno vale me voy chocando con todo porque voy tan rápido que me choco pero bueno yogures aquí quedan tres quesos vamos a ver si nos caben si nos caben quesos de estos hay que comprar de los dos la sal no la he comprado si ya la he repuesto este té té negro voy a ir tirando algunas cajas pues luego en en la partidita esta de un día nada más que he jugado fuera de cámara he montado ahí un tostadón de cajas que no veas vacías pero bueno el caso es que no nos falten productos dentro de la tienda que he dicho de comprar los dos quesos ¿no? comprar bebidas gaseosas infusiones bebidas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que luego a veces compro sin mirar lo que hay en las estanterías Y me acumuló dos cajas ahí Y tampoco he puesto tantas estanterías todavía Por aquí es más incómodo A ver... A ver, tenemos basura ahí Bueno, la basura por lo menos no es... Tanto, ¿eh? Lo que se forma, ¿qué más? A ver... La pasta... A ver si tenemos pasta ahí Nos quedan cinco de pasta Cinco de pasta... Vamos a comprar estas y estas ¿Esto qué es? Té negro y paquete de cola Té negro Menta ya no hay Menta Paquete de cola... Paquete de cola... Gaseosa Venga... Aquí no se para, ¿eh, chavales? No caben... Va a colar de esas A ver... Bueno, cuando tengamos más productos La verdad es que... Va a ser complicado Que no nos falte ni nada en las estanterías, ¿eh? Porque es que se vende Aunque lo tengamos a tope Mirad las cajas que he sacado ya De estas no hay más, ¿no? Vale Y ya hay que coger la escoba Por aquí no hay nada más No Vale Venga Me voy quedando sin yogures Yogures es que pongo dos filas Pues si no se acaban Ocupan bastante espacio Y las bebidas Debería hacer lo mismo Pero claro, es que... A ver... Poco a poco, ¿eh? Unos cuantos paseos al contenedor, ¿eh? También Voy a vigilar Bien, pues ya toca ir comprando Vamos a ver La pasta esa se gasta Y es que ocupa... Añadir... 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 Quedan seis de estas Los yogures del precio de oro, ¿eh? Siete con cincuenta Una caja de yogures Yo no sé esta gente De dónde vive Los creadores de este juego Para poner esos precios A ciertos artículos Vamos, eh... Me estoy quedando sin bebidas También ya No nos han robado ahora de momento Pero ya te digo que antes Ya había un ladrón por aquí Cereales Voy a pedir las bebidas Yo creo, de lo poco que he jugado, ¿eh? Que las cosas que se vendan mucho Tampoco sé Qué tipo de penalización Es que tampoco te explica Muy bien Qué tipo de penalización tiene Si te faltan productos En la tienda ¿Vale? No tengo ni idea Pero si no Para evitarlo Pues poner dos filas De los productos Que ocupen espacio Y se vendan mucho No queda otra Eso también va a conllevar A... Tener... Que poner más estanterías O más frigoríficos O ampliar la zona Que también se puede ampliar El supermercado Voy a aprovechar a tirar caja Porque la verdad Es que te das unos cuantos paseos Eh... No sé Si empezar a... A ver si es un poquito Más rentable esto A tirarlo aquí Que está más cerca Y ya está Lo que voy a hacer Es ir gastando Lo que hay por aquí Ya, ya Me roban Me roban Robo, robo ¿Quién es? Este, este Ahí Ahí están mis productos ¿Veis? Si no Pues lo pierdes El dinero Que salí a buscarle Ten morados No quedan muchos A ver Bueno Pues ya son las diez Todavía está tendiendo Vale Vamos a ir sacando Todos los restos Que quedan Y vamos a intentar Llenar las estanterías De cosas Llenar las Las ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues como veis, a pesar de ir comprando tal y cual, se quedan las estanterías y de reponer lo que tenía adentro bastante vacías, ¿vale? Voy a intentar, a ver si con el dinero que tengo, me da para tener una cajita de cada en el almacén, aunque necesito mi loro, ya me está reclamando también, chavales, estante de producto de almacenamiento. Vale, voy a ir a por Curro, Curro es mi loro, la mayoría de vosotros ya le conocéis, y ya, no sé si lo oí de fondo, pero voy a poner una estantería. Darme un segundo que voy a ir a por él y me lo traigo aquí, porque está en el salón y me está reclamando, porque parece que no puede estar solo ni un rato, vuelvo enseguida, chicos. Darme un segundo que voy a ir a por él. Darme un segundo que voy a ir a por él. Darme un segundo que voy a ir a por él. Darme un segundo que voy a ir a por él. Darme un segundo que voy a ir a por él. Darme un segundo que voy a ir a por él. Darme un segundo que voy a ir a por él. Darme un segundo que voy a ir a por él. Darme un segundo que voy a ir a por él. Darme un segundo que voy a ir a por él. Darme un segundo que voy a ir a por él. Darme un segundo que voy a ir a por él. Darme un segundo que voy a ir a por él. Darme un segundo que voy a ir a por él. Darme un segundo que voy a ir a por él. Darme un segundo que voy a ir a por él. No nos dejan compaginar Nuestra vida De grabaciones para YouTube Tranquila En ningún momento También me han dejado un paquete para un vecino Que lo mismo ahora me llama al vecino para que se lo dé Vete tú a saber No hay manera Ni día que me dejen grabar Tranquilamente Pero bueno, en fin, os estaba contando Hola Curro, di hola a la gente Ya estoy aquí, que no me gusta estar solo en el salón Está acostumbrado a estar todo el día con alguien Y en cuanto se ve solo no le gusta Son animales también como los perros De compañía, que no le gusta Estar solos Así que aquí está conmigo, ya le conocéis El que no que se pase por nuestro Instagram O nuestro Discord Y ahí está Curro También somos Rachel and Dob and Curro ¿Verdad, cariño? Así que, bueno, que os decía Voy a intentar A ver si me da el dinero para tener aquí Por lo menos en el almacén Siempre una cajita de cada ¿Vale? Para ir más rápido Aunque no se tardará nada en comprar Pero por no salir a por ello Tal cual, tenerlo aquí más a mano Y cuando se gaste Pues irla reponiendo Vamos a ver si con el dinero que tengo 2.500 me da para todos los productos O no Porque como también hay que ir poniendo Estanterías y cositas Por ejemplo, yo creo que Lo de los ladrones está bien No sé cuánto daño te pueden hacer en realidad De momento Este me había robado 3 productos Y el anterior Que lo he hecho fuera de cámara Un día que he pasado Pues hoy de sábado Ha sido el viernes Me había robado otros 3 productos También ¿Vale? Así que También yo soy de decorar No es que vengan muchas decoraciones Pero a mí me gusta Dejar las cosas bien puestas Entonces Ahora mismo Este es el sobrante que hay Vamos a hacer los pedidos Bueno, vamos a cerrar Que se vaya a descansar el empleado Cerrar Los jueves Recordar que cambian algunos precios Hay que revisar precios Saldo Menos 700 He comprado 1.500 Veces robadas 1 Dinero perdido por ladrones 30,9 Pues yo pensaba que lo hayamos recuperado ¿No? A lo mejor han sido varios Y yo solo he visto uno No lo sé Bueno, pues Sí que nos han robado 30 pavos Así que Hay que seguir avanzando En la rama esta De coger más productos Para poder tener más empleados ¿Vale? Reponedor Vigilante O lo que más te interese Vale Aquí tenemos el cajero Ahora sí se ha quedado Normalmente no se queda ahí Mozo de almacén Vale Para que vaya colocando los productos Mozo de almacén Bueno Cuando tengas una tienda muy grande Pues sí Hoy es domingo ¿No? Vamos a ver Para tener un empleado aquí son 4 Y que vaya más rápido Y aquí es empleado extra Solo nos falta uno Más rápido en la caja Y atraen más clientes Vale Conservas Frijoles Comida para perros Atún Comida para gatos Es comida Es comida de animales Venga Vamos a desbloquearlo Venga A tope Conservas 1 2 3 4 5 Y 6 700 Pavazos Vamos Para allá A ver Me imagino que irá todo en estanterías Esto cae ahí como caiga A ver Estas son las estanterías de animales ¿No? Esto es lo de animales Vale Bueno Me gustaría Ir organizando un poquito mejor Por la tienda Pero Latas de conserva Pórtate bien El currito ¿Qué quieres? Más pipas, ¿no? Que luego te voy a hacer algo rico De comer No te voy a dar más pipas Vamos a ver si nos llegaba a una estantería más A ver Un momento Modo de colocación A ver Voy a ponerlo aquí Para tenerlo todo un poquito más a mano La comida para animales A ver, estante de productos Ya os digo que voy a poner así De momento ¿Cuánto vale? Ah, vale, que no vale muy caro Hay que revisar los precios, recordar Cada vez que pongamos Algo nuevo Vamos a ver Cuánto valen estos productos nuevos Bueno, esto Claro Uno Son tres productos, ¿no? Vamos a ver lo que se vende esto Comida de animales Comida de gatitos Esto cabe justito Espera que me choco Gatitos y perros Y por ejemplo Para pájaros no hay nada Vale Algo que no entiendo Porque las personas También tenemos pájaros ¿Verdad, curro? Vale Vamos a ver los precios Que tiene Frijoles 1,92 9,9 18 2,70 Vamos a ponerle Este vale casi 4 Joder Yo no sé De dónde sacan los precios Esta gente Y a ver la comida Para animales 7 Madre mía Que caro Sale caro Tener un animal En este mundo Madre de Dios A ver Espera Vamos a hacer una cosa Tenemos dinero todavía ¿No? Muy rápido había dicho yo De tener un poco de todo Pero La verdad es que También porque he comprado Un producto nuevo Pero bueno Es que si no nos avanza Tampoco en el juego Que no, no hay pipas Esperad un momento Que le voy a dar Un poco de pipas Que lo que le pasa Es A ver Podemos coger un empleado También Empleado requiere Venga Vamos a poner un Reponedor ¿Qué os parece chicos? Vamos a probar Cajero y reponedor Espera que voy a traerle Unas pocas pipas A curro Porque Lo que le pasa a curro Es que no quiere Su pienso bueno Porque en su hábitat No comen pienso Pero claro Su pienso Harrison Que es el que come Lleva verduras Y lleva un montón De cositas naturales Que tiene que comer ¿Vale? Para estar bien alimentado ¿Qué pasa? Que a ellos le gustan más Las pipas ¿Verdad curro? Le gusta lo que Es más grasiento Y no debe de comer Debe de comer Pero en menos cantidad Y es lo que más le gusta Le voy a echar unas poquitas Disculparme Pero es un miembro de mi casa Y tengo que atenderle Darme un segundito Claro empezamos Y vemos que tal el reponedor ¡Suscríbete al canal! Venga a ver si curro Deja de molestar Y de pedir Que es muy pidón Tengo un loro muy pidón Esa es la verdad Y cuando comemos Le encantan muchas De nuestras cosas Cosas que puede comer Y cosas que no Y da mucho La barrila A la hora de comer también Así que Voy a ir rellenando Los productos El reponedor No creo que barra Pero Ahora lo vamos a ver Vamos a ver Qué es lo que Más así nos puede faltar La sal No creo que se agote La valeriana Y esto hay que comprar Lo de los tés Y estas bebidas También Las rojas A ver Y esas también Vale Espera un momento Voy a hacer los pedidos Antes de que De que venga el reponedor O de que empiece a trabajar Claro Luego tienes el mozo de almacén Y tú simplemente Hacer los pedidos Eso está guay Aquí está Ah es una reponedora Hola guapa Bienvenida Bienvenida a Market A Rachel Market Vas a currar No te digo más Vamos a pagarle Un buen salario La muchacha Vamos a ver cuánto Porque estos trabajos Por desgracia Normalmente encima Están mal pagados Algo que no entiendo Porque encima Se curra bastante Entonces Entonces mal Voy a coger Lo primordial Que van a ser Las bebidas Bueno Por lo menos Esto es Barato Compramos Conservas A ver Los frijoles Quedan pequeños Las infusiones Bueno a ver Dinero nos da Para de momento Vale Se lo vamos a colocar A las estanterías Porque me imagino Que irá Ella solita Y lo único Que hay que hacer Es mantenerla Las Las estanterías A tope Aunque la echemos Una mano Por no aburrirnos Ah mira Ya empieza a trabajar Ah vale Vale Ah que eficaz Pero si no He abierto Claro Pero bueno Nos repone antes Vale Vale Pues fenomenal Venga Que esto ya Funciona como una Empresa de verdad Otra cosa Es lo que la cunda A la muchacha O no Ahora lo veremos A ver Vamos a seguirla Ah uno Pa 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 Vale 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 Venga Guapita Que tenemos Trabajo Bonita A ver Que hace Con las cajas Que le sobran Ah bueno Así ya se curra De otra manera ¿Verdad? Así ya está Bastante bien A ver Las rojas Las cajitas Tardete A ver A ver A ver Que hace Ah ya Las tira Aquí Vale O sea que ya Dinero con las cajas No No sacas Bien Vale Vale Pues yo creo Que ya Teniendo Dos empleados Que los voy a tener Aquí a full Ahora mismo Simplemente Es ir Teniendo Todo esto Lleno de las cajas Que faltan ¿Vale? Pues entonces Vamos a abrir Uy que es domingo Que hay Ya he revisado Los precios ¿No? Espérate Creo que sí Sí Porque está la pistola Aquí Movida Sí Y estos también ¿No? Sí Vale Voy a subir un poco Esto está barato ¿Eh? A ver Esto hay que subirlo Ve a subir Porque no se quejan La verdad Curro No te voy a dar Nada más No te voy a subir No te voy a subir Bueno, yo creo que puede valer Venga, pues vamos a abrir Solo comprar ahora mismo Productos básicos Este quedan Añadir Añadir Tres, cuatro Y cinco Doscientos, compramos No sabemos si tendrá En cuenta Lo que más falta Haga o no Me imagino que tendremos que estar pendientes También de que no falte nada A nosotros, no lo sé Ya veremos A ver De momento, bueno Sí que es eficaz ¿No? Parece Y la sal Vale Los tés Los tés son caros ¿No? Productos lácteos Curro, no te voy a dar nada más Curro, no te voy a dar nada más Curro le ha hecho la boca un fraile, se suele decir, ¿sabes? Claro Y no puede ser que coma todo el rato pipas Luego, además, va a tener un premio, ¿verdad Curro? A la hora de comer Quesos y leche Venga Vamos ganando dinero No hay basurilla, ¿no? Curro, vale Venga Vamos rellenando cositas Paquete de gaseosa Ahí hay basura Vale, no parece que... Que barra 900 A ver Productos Aunque no ganemos dinero hoy Pero Que empieza a estar esto poco a poco lleno Tampoco sé lo que está cogiendo Coca-Cola De esta no hay De las rojas Que empieza a estar aquí Alguien Tampoco sé lo que está cogiendo Toma 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 Comida de animales A ver si me caben estos yogures Justo Si la dejo ahí No sé si la tirará A ver Ochocientos, ¿no? No sé, parece que si no la coge ella Conservas Y ya me va a faltar un hueco, ¿eh? De estantería A ver, bueno Poco a poco, a ver Ochocientos, ¿no? No sé, parece que si no la coge guisantes no he comprado ahora que los está reponiendo vale si la tiene ella en la mano no sale aquí guisantes y esto lo ha dejado vacío a ver como vamos a coger por si acaso ah bueno te llena la estantería hasta abajo ah cuida con eso comida para comida para animales que son las conservas cuantas entran 20 que las voy a poner yo por no aburrirme las que yo no le voy a poner en la boca que me voy a poner yo 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 Vamos a llenar las estanterías Ahí hay una de basura La leche, ¿dónde está? La leche, ¡ay! ¿Dónde estaba la basura? ¡Ay va! Siempre hago lo mismo, ¿eh? Si hay gente de por medio Me falta La pasta esa, ¿no? No, 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 no Me falta sal y conservas No, 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 no Y esta que no tengo hueco Cabe en tres filas, vale ¿Qué falta? La morada Comida de animales otra vez Pero bueno, sí, es que está vacío Pero vale Vale, ese té, es que no sé cuál es El de la cajita así como blanca De esta manera, bueno, no sé cuál es He dicho una tontería Porque llegas aquí y ves que pone cero ¿Vale? Vale, añadimos Compramos Bebida ¿Sabes cómo vamos afuera Bueno, eficaz Ahora mismo, tal y como está la tienda Parece bastante eficaz, ¿no? Son una y media Y queda aquí un montón de gente todavía Comprando Y esto no sé por qué no me deja entrar, ¿eh? ¿Habrá que ponerlo online o habrá que avanzar más o qué? A ver Vamos a coger Vamos a ayudarla a reponer Porque si no, pues también nos vamos a aburrir Leche, a ver si falta Venga, queremos poner todo a tope ¿Cómo va por aquí? No hay suciedad Dos jugules no entran No, pero entran de los otros Vale ¿Qué más falta por aquí? Pasta Azúcar Ahí está Aunque esté cerrado Sigue aquí El arroz Seguramente que agua entre Arroz Arroz no queda, ¿no? Vale Coge Tiet Tiet Vale, me da igual gastarme Tanto dinero en comprar, ¿eh? Porque Hay que tener la tienda llena, chavales Vale, me da igual Ah, esta sigue aquí trabajando Hasta que yo quiera cerrar ¿Y aquí qué falta? La blanca La blanca y el queso verde ese La blanca El queso ¿Qué? 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 Y ya está, ¿no? Vamos a ver si de esto falta Voy a ayudarla a reponer Soy una explotadora, ¿eh? Esta gente se va a ir a las 12 Venga, voy a comprar una azúcar Y cerramos Sigue vaciando cajas No sé ¿Qué falta? Las conservas Vale Espera, espera Espera, espera Que cerramos Saldo diario Menos 2.000 Vale Ingresos Dinero por ladrones Nada Ya está currando Ya está currando, macho Joder Qué eficaz, ¿no? Hoy es lunes Súper eficaz Vamos a darle un Un sueldo digno, ¿eh? A la muchacha Eso se puede llenar más, tío Esto se puede llenar más de rojas también A ver A ver Vamos a tope Chavales, ¿eh? Esta va a cero Gracias por ver Esta va La Esta va Está Esta va Para Esta va Esta va Pues Falta ese queso también Ah, no, que lo traía ella Vale Comida para animales está reponiendo Sí Vamos a ver qué tal ahora Que está todo lleno Bueno, va bastante rápido En realidad, la verdad Vamos a reponerle el estante de queso Por ejemplo No estoy mirando si hay basura Que ya hay Vamos a reponerle el estante de queso Se acaban de llevar de este, yo creo Bueno, es que se vende todo Aquí con un reponedor Yo creo que no da ni abasto A ver qué he visto basura Alguien se llevará un escobazo sin querer Sin querer, no estoy pegando a la gente Queda bosta De las moradas faltan más De las moradas no hay ya No, pero está a tope Ah, sí que había Joder, es que esto es un poco lío Vale, cuando las coges ya No te sale ahí No te sale ahí Yogures ya no hay Rosita Bebidas verdes Vamos a comprar el Sprite O lo que sea eso Gaseosa Esta está un poco guay Vamos a ver si vendemos estas dos Una Venga, cómprenme una Bueno, pues no hay manera de que me compren una A ver A ver la tele Ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya no le vemos, macho. Se nos ha escapado, ¿eh? Ha sido este. ¿Está por aquí fuera o no lo ves, eh? ¿Dónde están mis productos aquí? Eso está a tope, ¿no? ¿Está por aquí? ¿Otra vez? Madre mía, ¿no? ¿Quién es? Uy, bueno, si roban, ¿no, tío? ¿No? ¿No? ¿Quién es? ¿Quién es? Y si dejamos las cajas aquí a ver qué hace. Yo creo que no las tira, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Venga, ya llevamos 2.700 en ganancias, por lo menos, a ver. Vamos a ver si caben 6 de agua. Sí que caben, sí. Vamos a ver si caben 6 de agua. Vamos a ver qué hace falta por aquí. Arroz. Que no tengo, vale. Que no tengo más agua. Los quesos se han vaciado También, joder Las cajas que hay desaparecieron Vale Bien, ¿cómo vamos? A ver No cabe, ¿no? La leche parece que se la ha llevado ella, ¿no? A ver, esto no ha entrado Vale, eso hay que reponerlo todavía Pasta, arroz ¿Cereal está a tope? No ¿Qué más hace falta por aquí? ¿Qué lleva ella? Vale ¿Qué? ¡Suscríbete! Me está reponiendo Vale, pues venga Vale, pues venga Pues ya le ha quedado un rato, ¿eh? A ver, no sé si me estoy liando yo al comprar ¿Qué falta? El TS también Las conservas ¿Qué está poniendo ella? A ver Conservas El té Ya no hay nada Ah, vale Y el queso, falta A ver Está a tope Los yogures Eso no está a tope Bueno, yo creo que ya se puede empezar a funcionar, ¿no? Me falta una estantería Pero vamos a dejar ahí Bye, bye Vamos a cambiar No sé si se puede ahora cambiar después de esto Y pedir las conservas azules A ver Qué currito Claro, falta las conservas rojas Vamos a ver Vamos a ver Comida de animales Vamos a cambiarla aquí Las latas de conservas Me falta una de conservas rojas A ver Vale, y con esto ya tendríamos lo que es todos los productos de la tienda En stock Vale, comida Las conservas Esto es bebida Bueno, vamos a poner aquí bebida sobrante, tío Vale, pues la chavalina ya creo que va a tope, ¿no? A ver Cómo va A tope A tope Bueno, pues estamos a tope Cien por cien a tope Cien por cien a tope, ¿eh? Ahora sí que sí Ya Tiene que ser solo beneficios Bueno, a partir de aquí Hoy tienen que ser beneficios A ver Sí que nos han robado, ¿eh? Teo Ah Hay ¡Gracias! Bien, me voy a reservar lo del que atraiga más clientes al día de momento Vamos a intentar tener, yo creo, otro empleado, ¿no? Porque habrá que poner otra línea de cajas, bueno, es que claro Vamos a ver cómo se desarrolla la partida, porque lo mismo se nos acumula aquí mucha gente Y nos va a obligar a poner otra línea de cajas y ese tipo de cosas, así que vamos a esperar un poquito Que vayan trabajando estas dos y vemos qué tal funciona Intentando hacer lo mínimo nosotros, a ver ¡Gracias! 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 Bien, pues mi estrategia de momento funciona sí que hemos fallado en un producto que nos hemos quedado sin él que creo que ha sido este porque como ya os he dicho los productos que veamos que se gastan así rápido hay que poner más de una fila Tal vez este Tampoco estaría mal ponerle dos filas Y hay que ir viendo ese tipo de fallos Para mejorar Pero por lo demás Creo que ha ido bastante bien Aquí están las conservas Me gustaría hacer algunos cambios No tengo ninguna caja vacía No, quiero hacer algunos cambios De colocación Básicamente Quitaría La sal de ahí Y tal vez la pondría aquí La sal y el azúcar deberían ir juntos Pero bueno, a ver Y poner todos los tés En un mismo sitio Que verdad que la leche Pues no No pega con las cervezas Tampoco, pero Nos ponen las cosas Las estanterías de cuatro Y luego por ejemplo Los tés Pues los pequeñitos vienen de tres Esto viene de tres O sea que bueno Hay que rellenar con algo Pero tenemos cuatro mil y pico De dinero A ver La sobra No le entra uno Ah, son once Calla Sí, está a tope Se ha quedado sin té Té verde y un queso Falta A ver Té verde el queso Faltan coca colas Ups Y 5 5 6 6 Esto como se podrá Quitar Voy a poner así de momento A ver No sé si se puede borrar un poquito la Esto no hay nada para borrarlo Lo que pone se queda El dibujo, claro, luego ella lo va a colocar así Vale, a ver Voy a dejarla así, a ver A ver si no estamos un poco perdidos A ver Vamos a ayudarla un poquito Los quesos están Esta estantería está Falta un poquito de agua Vale, mira A ver No me va a entrar, claro Tanta sal aquí en este paquete A ver Voy a dejarme las cajas vacías ahí Como ella no las toca Está reponiendo el agua Vale, era, es Me falta Esta, la blanca Vamos a ver Y luego La blanca A ver, vamos a cerrar Esta vez no nos han robado Vale, 2.500 ya Productos no encontrados, 1, claro Bueno, la verdad es que la experiencia Esta en franquicias Se obtiene con facilidad Oye, me tiene intrigada Que es esta sala Pero sombreros, aspectos Derecho a admisión Solo gente fachera Pues ni idea Venga, cajeros y reponedor Hoy es miércoles Vale, no hay que revisar precios ni nada Quería hacer yo algún cambio Vale Voy a poner la sala aquí Tenía que haberlo hecho Antes de De abrir Pero bueno No hay que ver Y como no hay botes, ¡madre mía! ¡Ah! ¿Esta estantería qué pasa? ¿Que ahí no cabe tanto? Pues vaya, a ver... Tee negro, 6,90 Tee negro, ¡Los verde cebra! Eres libre, ¡lis verde! Tee negro, ¡poucí, lios! Tee negro, ¡púcí, lios! Tee negro, ¡poucí, lios! Tee negro, ¡poucí, lios! Tee negro, ¡poucí, lios! Tee Blue, ¡poucí, lios! Tee度, ¡poucí! Tee Tee otra vez es el pech. ¡Poucí, lios! El agua no es que pegue mucho con los te, pero bueno Esas cosas se hacen con la tienda cerrada, pero bueno Porque de limpieza parece que no va a haber ningún empleado que se dedique a limpiar No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Bien, pues está todo a tope, ¿no? A tope para que curre ella, vamos Para algo es Rachel Market, ¿no? Para no currar yo O lo menos posible Eso es un fallo que tienen muchos jefes, que se piensa que por ser jefe no se tiene que currar, ¿sabes? Venga, no hay ningún ladrón que le peguemos un escobazo, que tengo la escoba preparada No hay ningún ladrón que le peguemos un escobazo, que tengo que hacer No hay ningún ladrón que le peguemos un escobazo, que tengo que hacer No hay ningún ladrón que le peguemos, que tengo que hacer No hay ningún ladrón que le peguemos, que tengo que hacer Ah, me está llenando las dos de estas de agua Joder Vale, hay que tener cuidado con esas cosas, tío ¿Y cómo hacemos para que no nos ponga las dos baldas, tío? Como había agua antes ahí Pues ahora coge y pone agua otra vez, tío Joder La quería yo vacía para... Bueno, pues nada, nos tocará vaciarla para... Pues entonces no voy a comprar agua de momento Voy a comprarle pasta de esta Pasta y yogures No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. Voy a dejar la escoba aquí. Voy a dejar la escoba aquí. Voy a dejar la escoba aquí, tío. Voy a dejar la escoba aquí. Vamos a probar. Vale. Posiblemente sea así. Vamos a ver. Vamos a probar. ¿Qué faltan? Yogures y leche. Yogures, leche, Coca-Cola... Faltan cosas. Venga, a ver. Yogures... Leche... O sea, hay que quitar el precio parece ser de... De la balda y... Vale, fallo. Pues venga, sobrante. Falta comida de animales. Faltan bebidas. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. ¡Gracias! ¡Gracias! Falta el queso ¡Gracias! No entiendo Muy bien Porque pone conservas En las comidas de animales Pero bueno Eso pone ¿Qué falta por aquí? Todas las bebidas otra vez ¡Gracias! Voy a dejarlo aquí Espérate Quiero tener alguna cajita De reserva Para hacer cambios Sin caja no puedo quitar productos Venga voy a ayudarla a reponer ¿Qué falta? La leche ¿no? Ahí va a decir Se me ha ido la trabajadora Y antes no No ¿Qué más falta que la pueda ayudar yo? Los quesos Por ejemplo Eso que son yogures ¿Está a tope? Casi a tope Vale Vale pues Os deja esto repuesto Ahora En el cierre Directamente al día siguiente Abres Bueno Aunque mañana por ejemplo Hay que hacer revisión de precios También Los jueves Mientras que no se nos olvide Si no pues En algún artículo Podemos tener Pues O pérdidas O no tantos beneficios Claro No sé hasta qué punto Te lo complicarán De tener pérdidas En un artículo Venga Parece que los quesos Ya están ¿no? ¿Qué más le falta A la chavalina? Ahí falta El té verde ese Productos básicos Lácteos hay Gaseosas De momento Hay Vale Ya prácticamente Lo tiene todo controlado Porque estaba aquí fuera Ya sin hacer nada Nos falta Otro té Otro té Y las conservas Vale Bueno Y está todo ¿No? Parece Vamos a ver Si le falta algo A ver Qué más le falta Esto está a tope Falta un poquito De azúcar No sé si es este té A ver El segundo Sí Faltan dos té Verde Nada Falta ya muy poco Yo creo que está ¿No? Sí Si la vemos parada Es que sí De todas maneras Claro A ver No Pues aquí está poniendo Todavía Ah Esta Las conservas Estas Conservas Verdes Vale Nos hemos quedado Sin sal Sin sal También Ah Joder La tenía ella Eso es un rollo Lo de que la tenga Ella Y seguro que esto También Sí Bueno No pasa nada Venga A ver si termina Vale Es que comprar así Yo creo que ya sí Que sí ¿No? La chiquita se va ¿No? Sí Pues ya está Chicos Cerramos Vamos a ver el resumen Y aquí lo dejamos 1300 euros No nos han robado Porque no ha habido ladrones Vale Hemos comprado 3000 Y hemos ingresado 4000 Perfecto Vale No se han quejado De la suciedad Ni nada De nada Mañana es Cambio de De precios Cuando Cada jueves Cuando sea la tienda Un poquito grande Va a ser un poco Tostón El estar revisando Los precios Pero bueno El juego Pues ahí lo tenéis Ya hemos visto Al cajero Y al reponedor Funciona bastante bien Cuanto más grande La vayamos poniendo Claro Nos va a hacer falta Otra caja Mínimo Y a ver ¿Cuántos empleados hay? Espera Bueno Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? No vamos a empezar ya Nada más Y podemos poner Uno más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Bueno De momento En total Cinco y dos ¿Qué tenemos? Siete No está mal ¿No? No he contado mal Tenemos dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ah no No Que hay más Calla 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 Aquí hay dos Aquí hay dos Cinco Seis Siete Y dos Nueve Vale Nueve 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 empleados En total Es lo que parece Que se puede tener Comprar espacio De tienda Y espacio De almacén Esto será ¿No? Sí Claro Este es el exterior ¿No? No sé muy bien Cómo va ese mapa A ver No sé si A ver Esta parte azul Será esto Hay que comprar esto A ver Vamos a ver Expansión adquirida A ver Ah es este Trozo Espera Vamos a ver Como no lo voy a guardar Ah vale Que hacemos una fila Ahí más Sí Ah pero que el mapa No se Espacio de almacén A ver Ah para atrás Joder Que mal se ve Vale vale Es para atrás Pero esto me tiene Intrigada Alguien me lo puede decir Que es esto De aspectos Y sombreros Y es para online Si no Hay ahí tablet Quiero ver que es eso Vale Espacio de almacén 3000 Tío A ver Espera Espera Vale Ya habría que comprar Dos filitas Del tirón Vale Son esas dos filitas Es por verlo Eh La cárcel esta Pues no sé Vale Bueno pues aquí Lo dejamos Chicos Como veis Bueno porque acabo de comprar La expansión esa Que no quería comprarla Era por verlo Vale Espero que no se me haya quedado Y si no pues nada Nos toca remodelar La tienda La tienda El gato disecado Aquí Y bueno Pues a ver Punto de franquicia Todavía tenemos Bastante Que es esto Que es esto que es A ver lo siguiente Barbacoa Crocanti Patatas fritas Bueno yo creo que ya Mucho Vamos a hacer un poquito Más de dinero Eh Donde se nos desbloquea El siguiente personal Más cercano Es este No Mantequilla Yogures Habría que tirar por aquí Puff Que son cuatro más Expansiones Aquí Una Dos Tres Cuatro Pizza No se si quedarme Con el espacio Es que el espacio De tienda No En realidad No me hace falta Claro Vale no Creo que De momento no Vale Mozo de almacén Seguridad También me gustaría probarlo Pero voy a esperar un poquito Mozo de almacén Va a ser solo Para guardar las cajas En las estanterías Nada más El de seguridad Pues para los robos De momento Bueno no se están robando mucho Según vaya creciendo esto Ya iremos viendo Lo que vamos haciendo Lo dejamos aquí Como siempre os digo Déjanos un like Y suscríbete al canal Que es totalmente gratis Vale No es gratis Hacerse miembro Del canal Pero es muy económico Por menos de un euro También puede ser miembro De nuestro canal Con los beneficios Que trae Emotes exclusivos Y cositas exclusivas Échale un vistazo Y nos vemos En otro episodio De Supermarket Together Vale Un besito para todos Chavales Hasta otro capítulo Chao